Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, según el Banco Mundial, cinco de cada diez personas vive actualmente en ciudades, aunque se prevé que para el dos mil cincuenta esta proporción cambió de siete de cada diez. Decía Ángeles Perillán, socióloga española, que ser mujer en el primer mundo es difícil, pero serlo en el resto del mundo es heroico. Hoy las ciudades no son territorios neutros y representan espacios de grandes brechas económicas, sociales y culturales para nosotras las mujeres. Seguimos siendo nosotras quienes más sufrimos por discriminación y violencia de género en el espacio público, lo que vulnera gravemente nuestros derechos y libertades. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Pública INEGI 2019, las mujeres sufrimos nueve de cada diez actos de hostigamiento sexual, como el manoseo, exhibicionismo y violación, siendo la calle y el transporte público donde mayoritariamente se cometen estos delitos. Esto ha provocado que nos veamos obligadas a cambiar nuestras rutinas, tales como evitar salir de noche, cuidar lo que vestimos, no llevar dinero en efectivo e incluso dejar de visitar a nuestros familiares y amigos, lo que conlleva un impacto tremendo en nuestras vidas y limita nuestros derechos. Esta es una de las grandes razones por las que la ciudadanía se volcó a las urnas el pasado 6 de junio. Por eso cambió el mapa político de la Ciudad de México, por eso Guadalajara está en manos del Movimiento Ciudadano y por eso mismo Monterrey se pintó ahora de naranja. La gente, particularmente las mujeres en las ciudades, estamos hartas de gobiernos con visiones meopes, de una falta permanente de políticas públicas con perspectiva de género. La ciudadanía está harta de las visiones de las violencias en nuestras principales ciudades, del acoso callejero, de la inseguridad y de una falta sistemática de un enfoque de género en los gobiernos citadinos. Desde 2017, la Plataforma Global por el Derecho de la Ciudad de ONU Habitat creó un grupo de trabajo de género. Desde que el derecho de las mujeres a la ciudad busca incidir a la falta de mujeres en la planificación de nuestras ciudades. Las ciudades han estado históricamente planeadas, organizadas y administradas desde un modelo androcéntrico que nos ha subordinado y nos ha excluido de los espacios públicos. Sin embargo, la incorporación de las mujeres a la vida pública como sujetos sociales y políticos y no diluidas en el concepto de familia o en el rol de madres ha hecho cada vez más visible la urgencia de políticas públicas orientadas a nuestras necesidades como mujeres. Las políticas públicas y programas para prevenir, erradicar y atender a las víctimas de violencia tienen dos de los ejes rectores. El empoderamiento a las mujeres y niñas y la perspectiva de género. La presentación de esta iniciativa tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con la finalidad de construir ciudades seguras para mujeres y niñas en igualdad de condiciones que a los hombres. Entre los principales cambios que se proponen son la adición del concepto de perspectiva de género que ya se contempla en la Ley General para la Igualdad entre hombres, entre mujeres y hombres. Así como adicionar dentro de los objetivos el promover la planeación y ordenamiento del desarrollo territorial bajo dicho principio. También se plantea que el espacio público deberá ser incluyente, seguro, conectado y libre de tránsito. Mientras que la movilidad será segura y con atención a las necesidades y las diferencias entre mujeres y hombres. Asimismo, las políticas de movilidad deberán estar orientadas para asegurar a niñas y mujeres el acceso seguro a centros educativos, de salud y de cuidados, así como lugares de trabajo. Por su parte, el derecho a la ciudad será garantizado para mujeres y hombres a través del acceso equitativo, asequible, seguro y con perspectiva de género. Necesitamos crear ciudades seguras para que mujeres y niñas puedan disfrutar de los espacios públicos y, por ende, una vida pública libre de violencia. Ciudades donde se tomen en cuenta desde su diseño el uso diferenciado del espacio público para un tránsito libre y seguro. El derecho de las mujeres a la ciudad es un tema de justicia social, de cambio de paradigma. Necesitamos entender que las ciudades son espacios indispensables para el libre desarrollo de las mujeres y el pleno goce de nuestros derechos. Es cuanto, diputada presidenta.